La industria 4.0 Se cae, no, estoy esperando que entre todo el mundo Bueno, a diferencia de la anterior mesa que se centraba más a nivel global, a nivel europeo en esta mesa lo que nos vamos a centrar ya a nivel de Cataluña Entonces, aquí lo que se va a intentar, porque en conclusión de la anterior mesa la verdad es que a mí no me ha quedado muy claro cuáles son nuestros retos reales de cara a poder bueno, qué podemos hacer como sindicatos de cara a esta nueva era de la digitalización Pero bueno, supongo que los compañeros intentarán darnos alguna serie de alternativas o alguna visión más clara sobre cuál va a ser ese futuro Para ello contaremos con el compañero Bernardo Fuertes responsable de la Ciencia Sindical de UGT FICA Cataluña que va a incidir en cómo va a afectar en el tema del empleo en la industria 4.0 y por otra banda contaremos con el compañero José Antonio Pasadas responsable de políticas sectoriales de UGT de Cataluña que incidirá en cuáles serán esos retos a nivel sindical que tenemos por delante Pues sin más, paso a compañero Nardi Buen día a todos y a todas A ver, yo cuando nosotros la misión que tenemos en estas jornadas es también un poco trasladar la visión que tiene la Federación de Industria sobre el tema de la industria 4.0 digitalización ¿No se me escucha? ¿Eh? Es por la traducción, vale, vale, vale Entonces, lo que decía, nosotros vamos a dar nuestro punto de vista como Federación sobre un tema tal complejo como es la digitalización y la industria 4.0 la robótica, la domótica y todas estas historias Como casi todo en la vida, esto tiene dos versiones tiene la versión que evidentemente la Federación y el sindicato en general está de acuerdo que es que todo aquello que mejore las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores por supuesto siempre estaremos de acuerdo cuando antes se comentaba el tema de salud laboral el tema de la vigilancia de la salud con todo el tema de la robótica eso evidentemente mejora las condiciones de los trabajadores pero luego está la otra vertiente que es la más trágica y la que más cuesta y la que más duro para los trabajadores ¿Eh? ¿Sí? La verdad que si tengo que estar así al final se me he dormido al brazo Vamos a poner una serie de ejemplos de lo que es de lo que es la industria 4.0 en el mundo de la industria en el mundo de la industria y en el mundo del trabajo en general porque el primer ejemplo que ponemos es el tema es el tema de la banca como todos supongo que sabéis con todo este tema de las reestructuraciones bancarias han caído un montón de puestos de trabajo pero sí que es verdad que nosotros quisiéramos resaltar que de los 80.000 puestos de trabajo que han caído en los últimos años ¿cuántos no van directamente relacionados con el mundo de la informática con el mundo de la robótica? porque como todos sabéis y todas sabéis ahora cuando vamos a cualquier banco hay más cajeros que trabajadoras y trabajadores y la sustitución de los cajeros por los trabajadores es lo que nosotros entendemos que ha hecho también ascender ese número de trabajadores que han caído del mundo de la banca otro ejemplo que antes lo ponían también es el tema de los cajeros los compañeros de los supermercados los compañeros y compañeras que trabajaban en los supermercados ahora el ejemplo que ponían es un poco aquí no está tanto el del tema magnético que te cuenta pero sí lo que sí que está son los cajeros que tú haces de robot tú coges tu compra tú la pasas tú te cobras y evidentemente eso va siempre está mermando puestos de trabajo y si al final la conclusión de todo esto es si esa robotización si todo eso es para mejorar el servicio para mejorar el producto nosotros evidentemente podemos estar de acuerdo pero como detrás de todo esto siempre está la parte perversa de las empresas que es generar y generar y generar mejores condiciones para ellos porque si nosotros tenemos en cuenta toda la robótica que hay en todas las empresas durante todos estos años evidentemente en el producto final nosotros no notamos la diferencia las empresas dejan de tener trabajadores los cambian por robot abaratan su ciclo productivo pero los trabajadores que vamos a comprar esos productos evidentemente no lo notamos luego evidentemente un sector que tiene que nota el tema de la robótica por supuesto es el sector de la automoción ¿vale? el sector de la automoción con la industria 4.0 ha desarrollado un 55% del trabajo lo realizan los robots ¿vale? evidentemente eso ha hecho que la productividad aumente un 8% pero no el crecimiento de los puestos de trabajo con lo cual quiere decir que evidentemente la robótica los robots nos quitan puestos de trabajo a los trabajadores y las trabajadoras y para terminar con los ejemplos además os he puesto un panfleto en las mesas es el tema de las gasolineras desatendidas ¿vale? evidentemente en las gasolineras desatendidas hay alrededor han abierto alrededor de 500 espera que os lo digo se han destruido en los últimos años 2.700 puestos de trabajo con la gasolineras desatendidas se han abierto alrededor de 500 gasolineras ¿vale? y eso cada gasolineras desatendidas que se abre representa la pérdida de 6 puestos de trabajo pero esto tiene otras connotaciones también que por eso tenemos esta campaña para que se regule la gasolina desatendida que evidentemente también es una cuestión de seguridad de seguridad también para los usuarios porque evidentemente en una gasolinera donde tú puedes tener en tu mano el grifo de la gasolina eso es un riesgo que se tiene que controlar no puede ser que en una situación tan crítica como una gasolinera no haya nadie que vigile el uso y que vigile cómo se utiliza algo tan sensible como el tema de la gasolina entonces desde nuestra federación estatal estamos para que se regule el tema de la gasolina y esa es una de las cuestiones que tiene que tener también que es faceta del sindicato velar porque las condiciones no vayan en contra de los trabajadores y las trabajadoras y ahora os quería comentar un par de ejemplos que hay sobre algunos estudios que se han hecho con el tema de la robotización y el empleo en el año 2013 vale en Estados Unidos el resultado fue que el 47% de los puestos de trabajo de Estados Unidos pueden ser declarados automatizados o sea el 47% es la mitad de los trabajos que se realizan en un país como Estados Unidos pueden ser sustituidos por máquinas luego hay otro estudio a nivel de la OCD vale que las conclusiones son que los tres países que más riesgos tienen en el tema de la industria 4.0 es España Alemania y Austria España es el tercero detrás de Alemania y Austria y eso representa a grosso modo más de dos millones de puestos de trabajadores y trabajadoras a ver es verdad por no ser todo negativo que todo esto de este mundo que se nos viene encima de la industria punto 4.0 tiene que tener evidentemente alguna connotación positiva y por supuesto que se va a generar se va a generar empleo pero el problema y es lo que lo decían antes también los ponentes evidentemente habrán cosas que ya se han dicho pero bueno si no no tendría mucho sentido la ponencia el problema es que aquí nadie nos dicen lo que representará la pérdida de puestos de trabajo que eso es lo que a nosotros como sindicato como federación evidentemente nos interesa la nueva generación de puestos de trabajo habrán trabajadoras y trabajadores que podrán asumir esos puestos por su singularidad por su formación académica pero por supuesto habrán trabajadores por su edad por su conducción que no podrán estar a la altura de esos puestos entonces a nosotros lo que nos preocupa es que va a pasar con esos trabajadores y por desgracia como no nos fiamos del país donde vivimos por los gobiernos que tenemos es una cosa que nos preocupa sobremanera y es algo que nosotros como federación y como sindicato siempre tenemos que poner encima de la mesa ¿cómo vamos a absorber ese excedente de trabajadores que por su cualificación no van a ser capaces de asumir los nuevos retos de la digitalización en el 4.0? A ver supongo que se generarán puestos de trabajo pero todos muy relacionados con el tema de la informática o con el tema de la teleco ingenieros diseñadores gráficos profesionales de manejo de la nube del big back mantenimiento de redes seguridad informática mecatrónica son cuestiones que para muchos trabajadores y trabajadoras nos pillan un poquito lejos entonces por supuesto la sociedad tiene que verificar cómo va a absorber aquellos trabajadores que no sean capaces de ponerse a la altura de las necesidades luego se van a generar trabajos indirectos por supuesto la nueva la nueva la nueva industria manufactura de robots pero claro el problema es que si los robots son los que van a producir los robots también habrán robots porque evidentemente si la industria la dejamos en manos de los robots los robots también harán robots entonces en toda la industria productiva ¿dónde quedan los trabajadores y trabajadoras? simplemente los tendremos en una cuestión de supervisión y eso es lo peligroso del tema del 4.0 ahora me gustaría también recalcar una serie de factores y cómo nosotros entendemos como posible solución la acción sindical es evidente que tenemos que introducir en la negociación colectiva todo esto todo esto que se nos viene encima cómo regulamos o cómo podemos si es que se puede regular por convenio las cuestiones del 4.0 las personas trabajadoras solo deberán dominar el proceso también la tecnología del proceso y esa tecnología ayudará a su formación se necesitan nuevas habilidades herramientas y competencias evidentemente todo esto se tiene que solucionar con formación la formación tiene que ser la parte fundamental en todo el sistema productivo del 4.0 habrán habrán muchas más externalizaciones deslocalizaciones la externalización se debe se debe usar a base de criterio de especialización y tenemos que tener cuidado porque en estas cuestiones se nos pueden incluir y pueden incidir muchísimo las empresas multiservicios cosa que evidentemente ya hemos discutido todos sabemos lo que significa una empresa multiservicio y por supuesto la poca estabilidad en el empleo que todas estas cuestiones llevarán tenemos que tratar de regular los contratos temporales algo que empiezan a surgir y con estas cuestiones surgirán todo mucho más los falsos autónomos tenemos que regular porque al final una de las una de las cuestiones fundamentales que tiene toda la industria 4.0 digitalización la conexión es la desconexión de los trabajadores con el sindicato eso es una cuestión que es importante cuando antes se hablaban de las plataformas que hay de los que van en bicicleta los pixeros todo esto al final lo que ha hecho es desregularizar las condiciones con los trabajadores alejado a los trabajadores del sindicato y eso es algo que es muy peligroso y de alguna forma tendremos que ver cómo solucionamos el problema de la distancia entre el sindicato y los trabajadores la dependencia los servidores y los proveedores aquí hay una cuestión que entre empresas también tendremos que ver cómo solucionamos cuando una empresa es proveedor de otra y en qué sistemas productivos se pueden incluir las empresas colaboradoras y algo que por supuesto es peligroso el crecimiento exponencial de la flexibilidad las jornadas desreguladas la conexión permanente eso es una cuestión que tenemos que regular y deberíamos también regular en la medida de lo posible también en los convenios el tema de la desconexión la negociación colectiva debe recoger la obligación de tener jornadas definitivas reguladas personas trabajadoras que permiten la conciliación de la vida personal y laboral eso también es importante y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta y algo por supuesto que no es menor el tema por supuesto del tema de los salarios cómo se regulan esas empresas para con sus trabajadores con el tema salarial los convenios coberturas tienen que tener tienen que dar cobertura a todos los trabajadores y en aquellas situaciones donde no exista convenio colectivo tenemos por todas las fuerzas tratar de negociar convenios para que los trabajadores estén siempre bajo la tutela de un convenio colectivo al final una de las conclusiones que yo saqué verificando y observando todo lo que significaba el 4.0 la digitalización es que la industria 4.0 puede ser una oportunidad si la sabemos aprovechar el problema es que cuando cuando las oportunidades solo se miran o solo se ven desde un punto de vista empresarial de cómo consigo ganar más dinero ahí es donde la perversión choca con los intereses de los trabajadores los trabajadores tenemos que trabajar porque sin nuestras empresas los locales donde trabajamos no tenemos manera de subsistir entonces tenemos que ver y cuando se habla del tema antes se comentaba el tema de la robótica al principio sí que es verdad que cuando se dijo aquello de que los robots pagaban en impuestos sí que es verdad que parecía un poco pero al final si analizan la situación yo no sé si tendrán que pagar impuestos pero evidentemente las empresas que utilicen en exceso todo el tema de la robótica de alguna forma tendrán que devolver a la sociedad parte de lo que nos están quitando y eso será a través de impuestos directos indirectos a través de cotizaciones para que los trabajadores podamos seguir manteniendo nuestra estructura salarial porque si no evidentemente a qué estamos abocando el futuro el futuro no pueden ser las máquinas las máquinas tienen que ayudar a que el futuro sea mejor pero no podemos no puede ser nuestro futuro como civilización porque si no evidentemente estamos abocados al fracaso gracias gracias compañero Nardi pasamos la palabra a pasadas buenos días buenos días compañeras y compañeros bueno la parte que me ha tocado a mí de la exposición digamos que es ver de qué manera de una forma proactiva como comentaba Peter y como comentaba también el compañero Colunga cómo plantamos cara a esta industria 4.0 a esta digitalización a este trabajo 4.0 y cómo posicionamos al sindicato para estos retos de futuro y de presente ya en muchos casos yo empezaría con una pregunta que sería ¿se puede parar la revolución industrial? la revolución de la industria 4.0 yo creo que coincidiríamos todos en que no está en nuestras manos pararla no podemos pararla porque la innovación y los avances tecnológicos son imparables es decir no podemos evitar que siga habiendo investigación y que siga habiendo desarrollo de nuevas tecnologías que vayan muchas de ellas encaminadas al proceso productivo por otro lado aunque consiguiéramos hacer una burbuja en Cataluña o en España con la industria 4.0 esto es una revolución global quiere decir que la industrialización vía industria 4.0 en otros países tiene una incidencia directa también en el nuestro esto es inmediato es decir ¿será inmediato? pues yo creo que hay que hay que diferenciar hay en sitios donde ya no le ya no le puede hablar de futuro de industria 4.0 porque lo están viendo cada día si hablamos por ejemplo de sectores como el de la automoción y concretamente aquí en Cataluña tenemos SEAT que es una empresa que es de las que está más digitalizada de España y yo me atrevería a decir de Europa pensar que en SEAT hay un 10% de los robots que hay en España están en SEAT ahora están haciendo un almacén inteligente que va a ir totalmente automatizado también de los más grandes que hay en España por lo tanto para ellos para los compañeros de SEAT el tema de la industria 4.0 ya está ya lo están viendo por lo tanto aquí no estamos hablando de futuro sino del presente pero hay una serie de carencias dentro de nuestro país que harán que la industria 4.0 se ralentice más que en otros países y eso también nos hará perder una ventaja competitiva porque el resto sigue funcionando ¿qué características pueden ser? mirar cuando miramos inversión en I más D la media que hay en la Unión Europea es que ahora se invierte un 25% más que en la época previa a la crisis la realidad de España estos son datos de una fundación que es Cotec una fundación de innovación la realidad de España es que hoy se invierte un 10% menos que antes de la crisis y es indudable que la digitalización y la industria 4.0 necesitan una inversión muy importante para poder desarrollarse por lo tanto aquí ese proceso será más lento porque tiene un coste elevado también la implantación de la industria 4.0 y por lo tanto las industrias o las actividades que trabajan con márgenes pequeños les es complicado amortizar esa inversión en las nuevas tecnologías por contra estamos viendo que empresas como Amazon que hace medio año salía en los periódicos diciendo que quería implantar un sistema de drones para que cuando tú hicieras un pedido te lo trajera a casa te entrara por la ventana o no sé por dónde y te lo trajera y te lo dejara en casa pues la última noticia de la semana pasada es que han decidido que van a hacer el reparto pues con repartidores como los que hay en la economía colaborativa es decir ¿por qué me voy a gastar o voy a hacer una inversión tan importante en tecnología cuando hay un nicho de trabajadores que fruto también de estas nuevas tecnologías están en un trabajo precario y ahora después analizaremos un poco cuál es la problemática concreta que tienen con el cual me sale mucho más barato por lo tanto tenemos que tener claro que la inversión en las nuevas tecnologías es básica para que al final esto se pueda desarrollar también hay una cierta resistencia de las empresas al cambio y a la implantación de las nuevas tecnologías y a pesar de que cada día día sí día también estamos leyendo en la prensa continuamente artículos sobre la industria 4.0 la realidad es que cuando haces una encuesta a las empresas solamente el 38% de las empresas tiene inquietudes en esta industria 4.0 y de ese 38% solamente un 68% traslada esa inquietud dentro de su propia organización quiere decir que a pesar de que hay yo me atrevería a decir una cierta burbuja de industria 4.0 cuando bajas a la realidad del tejido productivo de nuestro país vemos que todavía hay muchas carencias y que harán que seguramente no nos desarrollemos al ritmo que deberíamos y esto tiene su ventaja pero también tiene su inconveniente y nosotros no podemos ser ajenos también a eso hay una falta de formación en lo que se llaman vocaciones STEM estamos hablando de vocaciones en ciencia tecnología ingeniería y matemáticas que son básicas para el desarrollo de la industria 4.0 después entraré un poquito más en detalle en qué formación en qué carencia es la formación reglada por lo tanto hay un dato también muy importante que yo creo que puede ser un impulso también importante y va a venir un poco a contrarrestar esa falta de inversión privada que es que las administraciones públicas vía compra pública innovadora cada vez están invirtiendo más en estas nuevas tecnologías la compra pública innovadora para que os hagáis una idea es una administración pública requiere un servicio o un bien concreto que no termina de tener bien definido y lo que hace es que una empresa desarrolle digamos un traje a medida de eso que necesita si esto se hace bien se hace con sistemas abiertos en los cuales no hay una empresa que monopoliza esa nueva creación que ha hecho para ponerla al servicio de la administración sino que va en códigos abiertos para que esté al servicio de la sociedad es una buena opción para mejorar también el tejido que va alrededor de esta industria 4.0 y que es básico para que al final se pueda desarrollar yo he dividido un poco la ponencia en varios riesgos por un lado serían riesgos o retos del trabajo y por otro lado riesgos sociales ya se ha hablado un poquito de todos ellos a lo largo del día pero yo voy a intentar poner objetivos sindicales a cada uno de estos retos de esa manera veremos hasta dónde podemos y qué posibilidades tenemos de incidir ¿qué se está haciendo en otros sitios? yo creo que es importante aprender de otras experiencias Nardi citaba un estudio que hay de la OCDE que habla de que Alemania sería no sé si ahora no recuerdo si el primero o el segundo país que tiene más riesgo de pérdida de puestos de trabajo ¿qué están haciendo? pues en el año 2015 el Ministerio de Trabajo de Alemania empezaron a trabajar en un proyecto que llamaron el libro verde trabajar 4.0 ese proyecto que era hacer un análisis de qué era la industria 4.0 y cómo poder implantarla lo bueno lo bueno ha sido que después se ha desarrollado con los agentes sociales es decir con empresarios con sindicatos con asociaciones con universidades y el propio gobierno se ha desarrollado y ha salido la conclusión en 2016 que es el libro blanco trabajar 4.0 básicamente y a grandes rasgos lo que habla es que tenemos dos posibilidades de actuar ante la industria 4.0 una es dejar que pase pasará que supone ellos calculaban una pérdida de en torno a 23.000 puestos de trabajo o bien acelerarla en cierto modo o trabajar para que esa economía y esa nueva industria 4.0 se desarrolle esa digitalización y eso le da unas conclusiones de que se generarían en torno a 240.000 puestos de trabajo quiere decir que la diferencia es sustancial entre dejar que pase o incidir en cómo queremos que esto pase bueno yo me atrevería a decir que en Cataluña hemos conseguido avanzar algo en este en este en este en este último año la Federación de Industria y la UGT de Cataluña hemos sido parte activa en el desarrollo del del Pacto Nacional de Industria en su elaboración donde hay un apartado concreto había un grupo de Industria 4.0 aquí está el compañero Quique que estaba participando en ese grupo donde se han descrito y se han implementado varias líneas de trabajo hay 17 actuaciones que están agrupadas en cuatro líneas de trabajo que van fundamentalmente dirigidas mecanismos de impulso de la Industria 4.0 oportunidades internacionales plataformas de trabajo colaborativo impacto del trabajo colaborativo fijaros que ya aparece la palabra colaborativo que después hablaremos y con la que hay que tener mucho cuidado bueno pues este pacto se ha desarrollado entre administración patronal y sindicatos han participado seis consellerías por lo tanto el trabajo es lo suficientemente transversal como para poder tener de verdad una visión real de qué se está haciendo y qué deberíamos de hacer pero lo más importante todavía es que a iniciativa sindical propusimos la creación de un observatorio para hacer el seguimiento de este pacto nacional de industria un observatorio que no solamente haga un seguimiento de las diferentes líneas de actuación que tienen unos presupuestos concretos sino que además proponíamos que se hicieran estudios sobre los temas que a nosotros nos interesan lógicamente las patronales propusieron también algún estudio se está haciendo un estudio sobre la dimensión empresarial que lo propuso la PIMEC y nosotros uno de los estudios que pedimos fue el de analizar el impacto de la industria 4.0 en Cataluña el impacto en el empleo en Cataluña los trabajos se están realizando están bastante avanzados aunque no tendremos las conclusiones este año las tendremos seguramente durante el primer trimestre del año que viene y aquí se persiguen fundamentalmente dos cosas una es calcular el porcentaje de profesiones en función de mayor o menor riesgo de automatización esto sigue un poco la metodología de otros estudios que se han hecho como son los de Frey, Usborne y algún otro a nivel internacional siguiendo esa metodología otro sería el de hacer una estimación cuantitativa de la creación y la destrucción de los puestos de trabajo que es yo creo la clave o el meollo de lo que nos interesa sindicalmente de saber qué impacto real en base a un proyecto hecho con una sistemática que está generalmente aceptada y que se puede aplicar al caso concreto de Cataluña es decir se está aplicando al caso concreto de Cataluña me comentaba la directora general de industria que esta mañana ha estado con nosotros que el dato concreto es que se van a analizar 450 perfiles profesionales analizando cuáles son los nuevos perfiles que se pueden crear y el riesgo que tienen de desaparición estos determinados perfiles profesionales y podremos llegar al nivel de tener una lista en la cual podamos ordenar qué riesgo tienen o no de desaparición y cuáles son las nuevas oportunidades que se van a generar y lógicamente de este estudio queremos que salgan unas conclusiones en las cuales veamos qué hay que hacer y cómo debemos actuar un poco en la línea del libro Blanco Trabajar 4.0 en Alemania ¿a qué retos nos enfrentamos y qué debemos hacer? esto sería un poco dónde deberíamos de fijar qué retos sociales qué retos laborales y qué debemos hacer desde el sindicato mirar hace hace dos años Martin Jeffle que es el presidente de Eurocuadros que es una es la asociación que aúna a los técnicos y cuadros del Consejo de Europa donde además para orgullo de esta organización la vicepresidencia la tiene una compañera de esta organización de los compañeros de la Asociación de Técnicos y Cuadros Confederales que es la compañera Paula Ruiz pues hace dos años Martin ya decía que el verdadero desafío de los sindicatos en este proceso no será salvaguardar los empleos sino proteger los puestos dice proteger puestos de trabajo que visto en una perspectiva global pueden etiquetarse como obsoletos no solo dañar a la competitividad de Europa sino que también al individuo que perderá oportunidades de desarrollar habilidades que serán necesarias a largo plazo aquí tenemos la posibilidad de actuar como se actuó a finales del siglo XVIII principios del XIX con el movimiento ludista que sabéis que básicamente era en la primera revolución industrial ir en contra de la maquinaria sobre todo la industria textil que al final no consiguió que no hubiera un desarrollo industrial en base a la nueva mecanización lo que sí fue el germen importante para la creación de los sindicatos y yo creo que eso es importante nosotros no tenemos que esperar a reinventarnos después de que pase sino que tenemos que intentar adelantarnos a esto por eso un poco el título de la ponencia que era hagamos sindicalismo 4.0 estamos hablando solamente de industria 4.0 de trabajo 4.0 a todos le ponemos ahora 4.0 por qué no hablar también del sindicalismo 4.0 que es el sindicalismo que debemos de hacer para afrontar estos retos como os decía hay unos retos laborales uno de los fundamentales es el reto de la formación es decir podemos discutir hasta la saciedad y como comentaba Peter seguramente no vamos a llegar a ninguna conclusión concreta o como mínimo objetiva de si se crearán más o menos puestos de trabajo con la industria 4.0 pero lo que nadie puede discutir es que los puestos de trabajo nuevos que se van a crear la mayoría no van a poder ser desempeñados por muchos de los trabajadores que hoy están trabajando por lo tanto la formación en este caso ocupacional y el reciclaje es importantísimo y nosotros tenemos que abogar porque esa formación llegue a esos colectivos para que no se vean excluidos mirar además supone una oportunidad porque la formación reglada se tiene que orientar también a esas nuevas necesidades que van a surgir una consultora especializada de trabajadores de estas nuevas tecnologías por lo tanto yo creo que en la formación reglada debemos de trabajar en varios aspectos por un lado potenciando la vocación técnica de los jóvenes hay que potenciar las formaciones que van en línea con lo que os decía con los graduados en STEM que estamos hablando de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas desarrollo del talento tecnológico que esto se hace mediante la introducción de unas competencias transversales dentro del sistema educativo como puede ser pues igual en ciencia en tecnología en ingeniería en matemáticas y una cosa muy importante en idiomas la formación profesional es la gran olvidada de nuestro sistema educativo y yo creo que va a ser una va a tener va a jugar ya está jugando hoy un papel fundamental en el desarrollo de la industria y por lo tanto también lo va a tener en el desarrollo de la industria 4.0 además significará un mecanismo permanente de formación cualificación y capacitación de los trabajadores para afrontar estas nuevas necesidades la formación dual siempre hablando de una formación dual en alternancia y una formación dual retribuida la compañera ya se encarga siempre de recordárnoslo y yo creo que tenemos un discurso muy potente en materia formativa en la UGT de Cataluña que conviene que todos conozcamos y que además seamos capaces de compartir como decía formación continua y ocupacional básica para poder reciclarnos y poder formarnos en las nuevas cualificaciones que vamos a necesitar por lo tanto estos son nuestros objetivos conectar la oferta y la demanda para reducir el desempleo y mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras y luego los sindicatos debemos tener un papel determinante y despertar la conciencia obrera de determinados colectivos que nunca la han tenido y por ello debemos llegar antes a estos colectivos llegando incluso en el origen mirar hace cuestión de un año participaba en unas jornadas que hablaba específicamente de las nuevas tecnologías y de esa implantación en los colectivos de técnicos la parte o el panel era una colaboración con el sindicato alemán la parte en la que interveníamos para hablar de condiciones de trabajo era el último panel antes habían venido a hablar emprendedores de nuevas empresas nuevas tecnologías empresas pequeñas start up pues cuando fuimos a hablar la parte sindical la sala se quedó prácticamente vacía y eso es uno de los principales problemas que tenemos hoy cómo conseguimos como sindicato llegar a unos determinados colectivos que ahora mismo parece que esto no vaya con ellos yo me atrevería a decir que muchos de ellos no tienen conciencia real de que son trabajadores cuando al final se topan con la cruda realidad que es que debido al segundo riesgo que quiero poner encima de la mesa que es la externalización de los servicios cada vez se busca más profesionales que colaboran porque ahora les llaman colaboradores no son plantillas de la propia empresa sino que pues son falsos autónomos son trabajadores pues que son es a lo que llamamos la nueva industria la nueva industria es un fenómeno que se ha producido en la mayoría de los países industrializados que supone que las empresas aligeren parte de su estructura las industrias aligeren parte de su estructura para pasar a subcontratar esos servicios por lo tanto eso quiere decir que la cobertura laboral que te da la industria que es un empleo de calidad y estable a pesar de que la crisis lo ha minado mucho pero sigue siendo un empleo de calidad y estable al final lo está externalizando por lo tanto eso va a cargo de profesionales que trabajan de manera independiente o de empresas que se dedican a ofrecer trabajos de ingeniería o trabajos externos por lo tanto ¿qué objetivos sindicales tenemos que tener en la externalización de servicios? Pues luchar como comentaba Nardi antes desde la negociación colectiva para que la externalización se limite dentro de los convenios colectivos y que esa subcontratación tenga que ser debida a criterios específicos de especialización es decir que no se deban a tu actividad principal si yo soy una empresa que requiero siempre ingeniería no tiene lógica que externalice esa ingeniería hay que luchar contra la empresa multiservicio es un tema que también se potenciará con la industria 4.0 porque al final una multiservicio igual que hace la limpieza igual que hace el mantenimiento mañana te hará un servicio de ingeniería y por lo tanto tendremos la tormenta perfecta y tendremos el problema que ahora mismo estamos teniendo con las empresas multiservicios que actúan con convenios propios de empresas que sabéis que están muy por debajo de los convenios sectoriales y que por lo tanto están haciendo una competencia desleal y además están precarizando sobremanera las condiciones de trabajo fraudes en la contratación es otro de los de los retos que hay es lo que va también ligado con lo anterior que es el falso autoempleo los falsos autónomos que cada vez trabajan más en la industria y un fenómeno que del que siempre hay en prensa un artículo de industria 4.0 y otro normalmente de economía colaborativa mirad la economía colaborativa es otro de los sistemas modernos de precarización más grandes que se están implantando ahora mismo en nuestro modelo conocemos casos como el de delíbero conocemos muchos casos en los que aquí lo que se está produciendo es que la cobertura que debería de darte la empresa lo está externalizando totalmente a los trabajadores obligándoles en la mayoría de los casos a hacerse autónomos o falsos autónomos mirad yo creo que la línea aquí en el sindicato tiene que ser clara y tenemos previsto hacer una jornada seguramente en el mes de enero pero yo creo que aquí la línea lo digo porque tampoco es la línea que se sigue a nivel internacional incluso a nivel europeo hay algunas actuaciones que se están haciendo que nosotros no compartimos en algunos países lo que se está haciendo es regular los umbrales es decir bueno si yo tengo un piso y lo alquilo y por eso no tengo no llego a un determinado nivel de ingresos eso puede ser economía colaborativa porque estoy alquilando un bien que tengo infrautilizado en cambio si llego a unos determinados niveles de ingresos a partir de ahí sí que se consideraría economía tradicional al final esto es una trampa porque al final hará que solamente se declare una parte de esa actividad para intentar evitar la implicación y las obligaciones que tiene una empresa tradicional con respecto a una de economía colaborativa y otro límite que para nosotros no podemos aceptar de ninguna de las maneras que es bueno si hay un trabajador que está en la economía colaborativa se considerará que es economía colaborativa si tiene unos ingresos por debajo de no sé cuánto ¿sabéis eso lo que va a significar? significa que si al final entramos en que haya un límite en cuanto a ese ingreso que tenga el trabajador si al final ese límite se pone en 300 por poner una cifra significará que un empleador de economía colaborativa en lugar de tener uno y pagarle mil tendrá cuatro para pagarle 300 a cada uno con lo cual estamos volviendo a precarizar las condiciones de trabajo para nosotros yo creo que lo fundamental es que la cotización del trabajador siempre es proporcional a lo que gana y un trabajador no es un poquito trabajador o muy trabajador es o es trabajador o no es trabajador y si es trabajador la economía colaborativa no tiene ninguna particularidad en su sistema de trabajo que no se pueda encuadrar dentro del régimen general dentro del estatuto de los trabajadores o dentro del régimen de autónomos por lo tanto yo creo que aquí tenemos que estar muy vigilantes porque todas estas empresas el rumrum que están intentando incidir y meter en los gobiernos es que hay que hacer una legislación específica para ellos incluso los propios trabajadores que se han metido a trabajar en empresas de economía colaborativa piden que hagamos una regulación de mínimos la regulación de mínimos es el estatuto de los trabajadores mejorado por convenio colectivo y si es por régimen de autónomos el régimen de autónomos que también está perfectamente regulado por lo tanto no debemos de abrir porque si no lo que estaremos haciendo es generalizar una excepción y al final todo el mundo no estará ni en el blanco ni en el negro sino que las empresas tenderán a que todos estemos en el gris por lo tanto yo creo que es un fenómeno al que le tenemos que hacer un seguimiento muy importante y que hay muchos países ya preocupados por este tema mirar otro reto yo creo que muy importante que es la igualdad de género y no discriminación las nuevas tecnologías pueden significar una oportunidad para determinados colectivos que tienen capacidades reducidas porque con la tecnología se puede complementar esas capacidades por lo tanto debemos de ser vigilantes desde el sindicato para que los trabajadores con discapacidad puedan acceder a estos puestos de trabajo y no se les margine y por otro lado la igualdad de género mirar el el peso que tienen las mujeres dentro de la industria está en torno al 40% pero si miramos donde tienen mayor implantación no es en los trabajos que requieren una formación profesional sino que es aquellos que requieren una mayor cualificación excepto y a nadie se le escapa lo que se denomina el techo de cristal que es que los cargos directivos representan en torno a un 22% ¿qué quiero decir? que las nuevas tecnologías pueden ofrecer si potenciamos suficientemente bien las vocaciones las vocaciones industriales para que las mujeres que normalmente tienen una mayor cualificación y por eso se pueden integrar también en una parte determinada de la industria tengan una mayor oportunidad para cambiar el ratio y llegar a una igualdad real entre hombres y mujeres dentro de la industria y a la vez hay que aprovechar para reducir la brecha salarial y para ello pues cuando hagamos en la negociación colectiva una especialización de los puestos de trabajo que hay dentro de la industria 4.0 seamos diligentes a la hora de hacer las descripciones y la clasificación profesional para evitar que haya una brecha salarial Muy rápido varias características de las condiciones de trabajo que nos trae esta economía que nos está generando o que nos va a generar la industria 4.0 pasamos de lo colectivo a lo individual por lo que os decía autoempleo aislamiento del trabajador trabaja desde casa de la homogeneidad de un convenio colectivo a la heterogeneidad de negociate tus condiciones la dispersión la dispersión salarial que genera el trabajar por proyecto en lugar de ser plantilla de una empresa la flexibilidad y la desregulación de la jornada y el horario vas a estar conectado todo el día ese es tu trabajo tarde lo que tarde en hacerlo y por eso se te va a pagar la vigilancia también se ha comentado antes de esa persona a través ya no como comentaba Colunga no a través de una cámara sino a través de tu conexión a un portal y al estar conectado en red con la empresa y nuevos riesgos laborales que también se han comentado como los psicosociales y el burnout por lo tanto aquí sí que este es nuestro negocio y siempre lo hemos sabido hacer bien regular las condiciones de trabajo por lo tanto nuestro objetivo sindical debe ser reforzar la estructura de la negociación colectiva para hacer unos convenios sectoriales lo suficientemente amplios como para que cojan también estos colectivos y sobre todo a través de la negociación colectiva regular todas estas irregularidades que nos trae o que nos puede traer la industria 4.0 podríamos hablar de más temas yo creo y Nardi ha situado alguno también importante cómo mejoramos nuestra representación sindical en empresas pequeñas que la mayoría de las empresas que se dedican a la industria 4.0 o a prestar apoyo a la industria 4.0 son empresas pequeñas tendrá que ser a través de la representación legal de los trabajadores que sólo llegamos a empresas de más de seis trabajadores pues quizás deberíamos de trabajar como secciones sindicales dentro de esas empresas y para eso tenemos que llegar a estos trabajadores como decía antes aquí sí que es una labor que tenemos que hacer se me ha olvidado antes un tema que yo creo que es importante porque en materia de economía colaborativa tenemos una web muy importante muy interesante y que está dando muy buenos resultados que ha creado el confederal que es no os quiero decir el nombre concreto porque es tu respuesta sindical ya esto es una página que ha creado el confederal en la cual todos los trabajadores de esta nueva economía de estas nuevas tecnologías pueden acceder tienen una serie de preguntas y respuestas tipo y además pueden hacer consultas y yo creo que es muy interesante y ya pronto vamos a tener los primeros resultados de esa web y eso nos permitirá también saber qué tenemos que hacer en el futuro y por último ya para terminar yo creo que es muy importante los retos sociales que tenemos mirar hace cuestión de un año una entrevista a Raúl Rojas que es doctor en ingeniería y economía y que es experto en robótica y asesor del gobierno alemán decía que la nueva revolución industrial electrónica implica una ingente pérdida de empleo en muy pocos años de esto ya hemos hablado sólo la élite económica tendrá trabajo y decidirá sobre los demás la manufactura se acabó yo creo que es una persona que tiene muchos conocimientos y es una respuesta bastante contundente ¿qué se desprende de aquí? que hay un reto social muy importante en todo este proceso de implantación las personas somos la clave porque las personas somos las que desarrollamos esa tecnología y a la vez somos los consumidores de esa tecnología por lo tanto si se rompe ese equilibrio y es por lo que pedimos que esa revolución tecnológica tiene que ser inclusiva y no excluyente y no puede ir a costa de la justicia social y porque si no acabará con el mercado es decir los mercados no pueden funcionar si no si hay trabajadores si hay ciudadanos excluidos sin poder adquisitivo para acceder a esos servicios también es importante educar a la ciudadanía para que ejerza un poder el poder que tiene de consumo responsable cuando mirar cuando son las 12 de la noche y nos apetece pedir unas costillas a un restaurante tenemos que saber o por lo menos pensar que esa persona que nos la trae en qué condiciones está prestando ese servicio yo creo que hoy día todos tenemos a nuestro acceso para poder saber en qué condiciones están trabajando muchos de los de los trabajadores que hoy están vinculados a estas nuevas tecnologías y eso nos debe hacer reflexionar sobre qué tipo de consumo queremos si el consumo barato y rápido o queremos un tipo de consumo más responsable hay que evitar las desigualdades que se producirán por la fragmentación del mercado laboral que es lo que hemos estado comentando antes que haya unos trabajadores de primera y unos que queden excluidos directamente del mercado laboral evitar la brecha digital entre territorios y personas porque hay personas que no tienen la misma capacidad para poder adquirir estas nuevas tecnologías un esfuerzo internacional y aprovecho que tenemos aquí a dos compañeros a nivel internacional que es esto necesita una fiscalidad internacional que no haga que porque una empresa se instale en uno u otro sitio tenga unas ventajas fiscales u otras porque con la industria 4.0 esto es muy sencillo te puede llevar la actividad a cualquier parte del mundo y bueno y luego yo creo que la clave y un poco la conclusión que es que el incremento de la productividad y de los beneficios que generan estas nuevas tecnologías se debe redistribuir a la sociedad mediante contribuciones al sistema que permitan prestaciones sociales garantizadas como puede ser la renta básica o una renta mínima garantizada y unas pensiones dignas y para esto es indispensable que haya una contribución de esta digitalización a la sociedad muchas gracias muy bien pues gracias pasadas yo solo quiero a modo de resumen de todo lo que se ha hablado creo que al final el mensaje que tenemos que con el que tenemos que quedarnos es la importancia de la fuerte sindicalización la historia no lo ha demostrado al final lo que realmente nos ha hecho avanzar es eso o sea tener unas empresas con unas secciones sindicales potentes que al final podamos exigir una gestión responsable socialmente responsable una gestión empresarial socialmente responsable ¿eso qué quiere decir? pues una gestión empresarial que realmente crea la igualdad que no sea algo por imperativo legal o sea realmente que lo vea como un valor añadido una gestión empresarial a la que le preocupe el medio ambiente que realmente tengan los planes de formación continua enfocados a la adquisición de nuevas competencias de sus trabajadores y trabajadoras y al final de un reparto inteligente del trabajo yo creo que al final esto como resumen de todo lo que nos han comentado los compañeros pues creo que es importante de todo lo que en este momento es importante